Música Los conductores de vehículo pesado que han dedicado parte de su tiempo a esta labor, reconocen y aprecian avances como este que les ahorran tiempo y dinero. Música Me parece perfecta porque no se da de forma tranco, no se forma cola como a veces se forma cuando no estaba, entonces sale uno más rápido y ya le avisa a uno si a la derecha o a la izquierda. Cualquier 5 o 10 minutos que pierda uno hay esos caminos que uno recorre. El nuevo sistema demanda más rapidez al momento de determinar si el vehículo se encuentra dentro de los pesos permitidos por la ley. Me parece un servicio excelente, de buena calidad, ya que evitan tantas congestiones, tantos trancones, tanta cola en espera del pesaje. Y además el implemento que han sacado, que puede uno reclamar ahí mismo la tirilla sin necesidad de bajarse uno del carro a buscarla en las oficinas. Con este nuevo sistema los conductores llegan más rápido a sus destinos. El Sencillo es un sistema muy bueno porque ya no se presenta esa congestión que en unos tiempos antes se presentaba, que era una fila de 30 vehículos, 20 vehículos. La concesionaria Ruta del Sol siempre innovando con el fin de ofrecer nuevas tecnologías para el beneficio de los usuarios de la vía y el desarrollo de todo el país.